Música Hoy estamos en un mundo que se integra cada día más y creo que no hay por qué no darle y brindarle al paciente esa integración es la integración de la medicina mundial En la era de las comunicaciones nace también una nueva forma de hacer medicina Soy el doctor Gustavo Gercovich, director del Instituto Henry Moore de Buenos Aires El convenio que acabamos de firmar consiste en un convenio de colaboración entre la Universidad de California de San Diego y el Instituto Henry Moore Este nuevo convenio es el resultado de ya varios años de planearlo de tratar de traer a la Argentina la posibilidad de conectarse con lo último en la medicina en el mundo y que los pacientes tengan acceso a eso en forma diaria Es un convenio amplio, es un convenio que incluye la formación de profesionales en Estados Unidos la concurrencia de profesionales americanos acá conferencias en vivo dadas por ellos aquí en forma solidaria, mancomunada con nosotros la posibilidad de ver pacientes en Estados Unidos mientras son examinados en Buenos Aires lo mismo ver los estudios Esta tecnología permite por ejemplo que pacientes con cáncer tengan acceso inmediato a los últimos avances de la medicina Mi nombre es Santiago Jorgan, mi especialidad es cirugía, soy profesor de cirugía jefe de cirugía mínimamente invasiva en la Universidad de California de San Diego y director del Centro de Cirugía del Futuro de la Universidad de California de San Diego La Universidad de California de San Diego es uno de los cinco mejores lugares del mundo en cuanto a la última tecnología y la aplicación al paciente creo que el poder brindar eso y para mí personalmente poder hacer de puente para que podamos trabajar en conjunto si bien uno no está en la Argentina me hace sentir muy bien En las interconsultas médicas un profesional pide asesoramiento a otro con más experiencia o con mayor especialización en una determinada enfermedad Acá el objetivo es que todas las especialidades de la medicina puedan decir bueno yo quiero hacer una consulta y ver qué hay de punta hoy en trasplante hepático o qué hay de punta hoy en obesidad, en cáncer de esófago, en cáncer de páncreas cómo se trata mejor una alergia que acá no logro cura Hace poco tiempo atrás se llamaban segundas opiniones estas segundas opiniones se lograman por teléfono, por internet, aún por Skype estamos hablando de una cosa diferente, tecnología diferente usamos un producto que se llama Life Size de la empresa AdvoCare que nos permite a nosotros ver sin delay las imágenes de los colegas y discutir con ellos, con el paciente y los estudios a la vista sobre qué es lo mejor para ellos Este tipo de convenios forma parte de lo que debería ser el objetivo global de todo sistema de salud garantizar el acceso al mejor tratamiento posible Estos convenios son la medicina del futuro por muchas razones en primer lugar porque le dan equidad al sistema sanitario cualquier paciente de obra social, de prepa, cualquier paciente puede hacer una consulta en segundo lugar porque cualquier paciente accede al mejor tratamiento conocidos sin fronteras en tercer lugar porque le da acceso al profesional y a la familia, no solamente al paciente Hoy el paciente tiene un rol más activo se informa, pregunta y cuestiona a su médico Esta posibilidad de comunicación o de telecomunicación cambia completamente la forma de encarar la consulta en nuestros consultorios en un momento en que la medicina se ha vuelto una medicina defensiva Y creo que esto abre el juego y permite que la medicina que todos hagamos sea mejor ¡Suscríbete al canal!